Mi nombre es OMN y aquí me las presento Bea es mi clarima de cien años es mi trayecto Mis proyectos varios, pronto los verán Por mientras soy el motherfucker que viene aquí Con un plano, un objetivo, una misión Quedar en la mente de muchos aunque no más se acuerden de mí por una sola canción No me importa, no por eso voy a parar de fumar mota para derrimar Nunca más de 70 meses y aquí sigo con mi flota Nadie me derrota, si no me crees trata Soy el que tiene a raperos controlados con estilo que hace gata Soy el que mata MC esplendios con flow de primera Y también soy el que se folla a tu hermana, la ramera Pero me vale madre, soy un motherfucker sin vergüenza Me tancé conmigo y les corto la cabeza I'm the motherfucker, your mama don't like I'm the motherfucker, walking through the night I'm the motherfucker, putting up a fight Cause I'm the motherfucker, ripping up the mic I'm the motherfucker, your mama don't like I'm the motherfucker, walking through the night I'm the motherfucker, putting up a fight Cause I'm the motherfucker, ripping up the mic I'm the motherfucker, que truqueva no quiere Cause I'm the motherfucker, que grifo se la mantiene I'm the motherfucking, king of the mic Borras es el clan, putting up a fight I'm the motherfucker, que se llega por enfrente yendo la espalda I'm the motherfucker, que lo quiere todo y lo deja sin nada I'm the motherfucker, pues así nací, crecí de mentalidad Y aquí, este MC motherfucker, que no le teme a la flaca Y cada día esquiva la placa I'm the motherfucker, que tiene enemigos Pero no los veo, pues todos están metidos Dentro de una cueva, porque le temen a este motherfucker Que ataca con la dosis correcta Y una nota exacta, un día el mero mero Haciéndolas de nuevo Si no les gusta lo que digo, chúpenme un huevo I'm the motherfucker, your mama don't like I'm the motherfucker, walking through the night I'm the motherfucker, putting up the fight Cuz I'm the motherfucker, ripping up the mic I'm the motherfucker, your mama don't like I'm the motherfucker, walking through the night I'm the motherfucker, putting up a fight Cuz I'm the motherfucker OVNI, Triple S4 Una bestia del Hip-Hop desde Juarez hasta Canutillo Donde me paro a punto, disparo y acribillo Saludos en especial, gráfico, filos clandestinos Border asesinos, hasta el final seguimos Murci y toda la banda que anda Dándole mientras Dios manda La dosis correcta, el mero, mero, gordo, fe Haciendo esto desde el 03 Sin perder la fe, sin perder la fe, sin perder la fe, sin perder la fe